incurrirá en prisión de 48 a 108 meses hola youtube soy andy hoy soy andy tombo no no vamos a hacer policías por 24 horas policía policía de noche y de día boliño ventiao yo qué voy a hacer bro usted va a ser el prisionero bro ok que es demasiado delincuente mano se cayó una cocota hola buenas tardes como está pero no espere que es que yo soy un policía primer problema del día de hoy yo creo que van a ser muchos maní muchachos hoy tengo este súper traje especial que es de policía yo pensé que te lo ibas a poner llama la central y ahí si nos metemos de la grande maní este traje es de policía maní me lo voy a poner un momentico porque es que esto tiene esto la verdad ponerse esto es problema sí o sí porque eso es un multado y eso sí da mucha cárcel pero me lo voy a poner un momentico para que vean cómo es lo que está listo maní ok maní hoy soy el agente andy a su servicio eres vos la izquierda hoy somos tombos por un día mano para la gente que no sabe qué es tombo bro tombo es policía aquí en colombia no sé por qué les dicen así pero al policía agente vamos a hacer unas pequeñas bromas del día de hoy vamos a amanecer a la gente los vamos a arrestar nos vamos a infiltrar a lugares extraños siendo policías mano y vamos a hacer bromas muestranme la espalda muestranme la espaldita ok ok eres de los bad boys mano así no me das miedo bro no me das nada de terror decime algo que no le das decir a un policía me comí a tu mujer pero por qué me apunta bueno manito me va a quitar eso porque me era vuelta vámonos uy me hago calor con esa mano y está haciendo mucho calor y esto es una chaqueta esto no es el uniforme esto es una chaqueta bueno decime otra cosa que no le puedas decir a un policía traigo 3 kilos de marihuana ¿cómo? sí bro algún problema manos arriba quedas preso no le voy a subir las manos ey ey bro carajos son esas quedas preso por exceso de belleza estas cosas que bro manos son esposas profesionales de policía tenemos esas esposas tenemos el uniforme tenemos aquí una libretica obviamente ya 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 nos vamos ya nos vamos para poner comparendos obviamente y ya eso es todo mani no sé hoy vamos a hacer policías a ser excelentes policías vamos a darle no mani vamos a darle ¿quién es el compañero policía? el agente ahora sí mano y no ya nos vamos a ver si me llamaron la presión tenemos la primera víctima por así decirlo va a ser ese puesto de allá de arepa vamos a joder un poquito por allá mano yo voy a llegar a la barra pido una gaseosa y ahí mismo llegas llevo agente andy a su servicio supuestamente se robaron un celular y entonces está allá en ese puesto entonces yo voy a inspeccionar el lugar buscando un celular falso yo supuestamente soy el ladrón yo le voy a tocar el pipí mano bueno yo soy policía yo puedo hacer lo que yo quiera mano ¿cómo va a ser? hola buenas ¿tenes pepsi personal? sí señor ¿me das una por favor? ¿tenías algo más? yo creo que no buenas tardes buenas, bienvenido qué pena compañero por aquí me han informado la central que se informó de un robo de un celular no sé si pues me dejan de hacerle una requisita por favor ¿a mí? sí señor pues bueno saque todo en la maleta por favor y le tiró que era acá la ubicación me dijo que acá yo no cargo sino droga pero pues todas legales pero usted es creador de contenido algo así sexual actor porno y el celular que tengo es ese ya no tengo más ¿por qué tiene dos celulares? es que como le dije yo soy actor entonces la clave es no me la sé porque es de alguien más por favor su célula pero ya me requisaste ya me sacaste todo vea señora gente todo está en orden lo único es que no tengo pues ahorita la manera de verificarle que esto sea mío Flores Ortega tiene un antecedente delito menor trata de blancas eso fue una vez yo infiltrar infiltrar es que me acuerdo ya es muy charro weón por aquí no les ha llegado algún celular alguien ha llegado un celular por aquí no han dejado un celular ni nada porque ese celular no es es un Samsung el que se perdió y pues que supuestamente se lo robaron entonces no sé se me dejaría hacer una pequeña inspección por ahí pero a mí fue el único que me requisó ¿por qué no revisa a las demás personas? pero que aquí ¿dónde van a probar? la GPS nos marca aquí el lugar pues ¿cómo va a revisar la basura señor agente? ya experiencia y usted tiene sus papeles de agente porque una agente tiene gorras yo no lo entiendo a lo bien se puede ir señor agente muchas gracias para ser lo más raro mi idea tipo más raro cierto tenía cara de ladrón y todo sí era ladrón sí y vino acá y me requisó y además que estará robando por acá no es policía más cara de policía tengo yo sí señora agente me puedo ir con usted uy mano saben que eso es difícil uy mano eso es muy difícil porque es muy ilegal mano y sabe por qué también es difícil porque a mí me dan muchas ganas de reír huevos bueno yo te veía y ahorita me dan muchas ganas ay mano qué miedo es que qué miedo de esa gente de buena llame a la policía cuando usted se fue esa gente empezó a decir no ese era un ladrón vamos a llamar a la policía y yo era diciéndole sí llámenle bueno ya conseguimos bolillo literal es un inflador a ver ok 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 pero tiene toda la cara de bolillo esto es para dar durísimo a los ladrones como sea manos que vuelta esa broma esa broma fue como una de las más suaves porque es que buena si o sea ya estaban llamando a la policía si la policía llega yo estoy ahí con ese uniforme literal me llaman preso y entonces por eso me fui rápido entonces hay que tener cuidado en eso muchachos en este video vamos a buscar muchas reacciones de la gente ese es nuestro objetivo el día de hoy señor qué pena paren queda usted detenido por exceso de velocidad papeles por favor los rompiste se sabe cuánto iba 30 kilómetros por hora en una vía de 20 kilómetros por hora cómo vamos a arreglar listo hágale no se preocupe yo lo dejo sano pero hágale más lento listo iba muy rápido incluso iba derrapando y todo yo lo vi allí en una curva estaba detrás suyo me tocó correr porque se estaba muy rápido entonces me tocó muchos hacen tumbapuertas pero no todos hacen tumbapuertas vestidos de tombo ey policía qué está haciendo usted violando la ley bueno ey señor agente señor agente bueno manis tocó pasar a esa cámara porque toca grabar en cámara oculta vamos a tener este micrófono hitboy va a estar grabando con esa cámara desde lejos esperamos que el hitboy termine de hacer chichi y toca buscar a la víctima correcta hola buenas qué pena hola señorita cómo estás es que le tengo que hacer un comparendo usted queda detenida por exceso de belleza sí entonces le va a hacer el respectivo comparendo ¿cómo es su nombre? a ver ¿me puede dar su número por favor? es que esto es un comparendo señorita me lo tiene que dar no hay modo voy a poner aquí en el registro ¿listo? de casualidad este no pidió un oficial un oficial sexy entonces cualquier cosa me llama me escribe voy a hacerle una de mis presentaciones es un estiramiento listo ya sabe cualquier cosa señorita aquí está el oficial Andy para su servicio muchísimas gracias normalmente el tumbapuertas lo hacéis con el cuerpo un tombo lo hace con su bolillo ¿qué? ¿qué se hizo bro? quítate el animal no pero yo no estaba haciendo tumbapuertas era otro parcero yo no era bueno señoritas cabe agarrar al joven que estaba haciendo tumbapuertas pero necesito que me lo piden un momentico un momentico señorita vea que estás posado no no solo que le pongan cuidado que se sienta ahí listo yo me quedo acá relajado ¿pa' dónde va usted? aquí hace mi necesidad ese policía que quisqui está orinando ahí bueno yo me voy a escapar listo yo veré pues yo veré yo veré se me queda quieto por favor se me queda quieto al piso al piso al piso ya este marcelo quedó vas a seguir tumbando puertas si vas a seguir tumbando puertas si las voy a tumbar todas señoritas no me lo cuidaron bien no pero es que nosotros no sabemos no nosotros sabemos no somos policías señora puerta la verdad le voy a hacer un comparendo porque usted es una puerta muy provocativa y merece ser tumbada listo la estás infraccionando por ser provocativa bro es demasiado provocativa mira eso mano es como mano mano no 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 usted es el agente que pudo mano 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 y que haces por acá yo por acá buenas tardes buenas tardes permite una riqueza por favor claro que si que necesito una riqueza por favor un salo de zapatos un saludo ey de buena ese uniforme suyo que parcero esos no son los zapatos de la institución me abre por favor el bolso claro que si ustedes se conocen son amigos no apenas se vino a sentar a ella ok pero está bien no me acomoda que se siente se presenta y usted a que se dedica señor yo soy actor por y la señorita que se dedica tengo un Airbnb todo bien no 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 le tendría que hacer un comparendo señor pero por qué porque es que este parque es para heterosexuales señor yo soy heterosexual como así yo le voy a hacer una multa porque usted es homo pero como le compruebo pues de que yo no soy homo si le comprueba de que no es homo yo le podría quitar la multa que le voy a hacer en ese momento y eso es como le hace un comparendo con ese papel haz la libreta pero aquí no son los comparendos es la libreta para pasarlos a los comparendos no lo tiene que tener todo el día me disculpan por eso pero necesito que me compruebe que usted no es como no sé a mí no me gusta chupar pe si le gusta de malo señor o si quiere le doy un beso a ella para que no lo tiene que comprobar no tengo en este momento como comprobarle ¿cómo te llamo señor? yo me llamo Ortega Flores bueno señor yo le voy a dejar aquí la pequeña advertencia por favor señor señor agente pero que está haciendo eso es mejor que el señor se lo regalo vale muchas gracias mano 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 quítate incurrirá en prisión de 48 a 108 meses eso es un delito si nosotros queremos saturar y usted ya le explica ya al fiscal porque vea que eso es un delito usted no va a meter a prisión porque no está haciendo algo pues si no la utilización usted la va a curar la multa y di la multa ¿de cuánto es? y multa es 66 66 66 salarios minis usos de las prendas militares venga tienen capturado nosotros lo podemos capturar nosotros lo podemos capturar bueno manos te acabo de pasar ahí no sé bro yo les dije manos usar esta vuelta es muy peligroso y más aquí en Colombia vea mano en todo el mundo y vean justo nos vieron con eso justo nos llegaron estuvimos de buenas los policías no nos querían hacer nada solo nos advirtieron la clave de esto yo creo es que si les llega la policía es como ponerse modo infierno modo niño inocente como que no sabías que usar un uniforme es muy peligroso manos esto es muy peligroso mani vamos a dejar el video hasta aquí porque la verdad si está muy peligroso esto estuvimos cerca de que nos echaran a la cárcel a la cárcel o multa hasta aquí llega mi carrera de policía porque quería ser policía porque tienen poder bro o sea son la ley mani ok la verdad no me gustó ser policía no vuelvo a hacer esto en la vida si a ustedes les gustó me lo pueden decir y hacemos una segunda parte pero mano esto es muy peligroso díganme que no por favor listo hasta el hitboy dañó las esposas mani ay bro ya no las dañé se acuerdan manos que hace poquito nos infiltramos al circo de los hermanos Gasca mano resulta que los Gasca se enojaron un poquito la verdad y quieren castigarnos por esa infiltración mani vamos a ir al circo si viene le tengo una sorpresita vamos a ver si nos tiran cuchillos vamos a ver si nos suben al trapecio no entonces espérense en ese video manos para ver el castigo listo porque va a estar muy duro suscríbanse muchachos nos vemos en un próximo video chao andi el loco y trépido en el centro comercial se cuela sin miedo una risa contagiosa un espíritu ahogado haciendo travesuras que nos hacen reír sin parar que nos hacen reír sin parar no 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 no